Aguarile, 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 aguarile Perro, ahí está Papilo otra vez, vale, yo como que me voy antes que me vea, me voy, me voy, me voy Jejeje, vale, mi compay, pues tú vas ¿Qué quieres Papilo, qué quieres? Arreempújate pa' acá, compay, arreempújate ¿Y ahora qué quieres Papilo? Mi madre, compay, te estabas devolviendo guilladito, vale Claro Papilo, es más, yo ni quería pasar por aquí, no te quería ni ver Caramba, compay, tan mal yo te trato así, ah, yo pensé que tú eras mi amigo Porque tú eres burde problemático, Papilo, eres demasiado problemático Ay, ve, cómo sueltas todo ese veneno, víbora ponzoñosa, y yo que te quería felicitar hoy, vale ¿Ah? Que me vas a felicitar, ¿y eso por qué, pues? Por los boxes nuevos que cargas puestos, chamocritia Perro, Papilo, pero qué vista tienes tú, pues, boxes nuevos, cha Qué babio, esos son viejos, más viejos que Matusalén Caramba, compay, la mujer tuya le regaló unos nuevos al compadre, y no vas a tener unos tú Que mi mujer le regaló unos boxes al compadre Así como lo estás escuchando, mi compay, y de los últimos modelos, de los que se chupan y todo De los que se chupan, ¿qué vas a estar sabiendo tú de boxes que se chupan, Papilo? Claro que sí se chupan, mi hermano, claro que sí se chupan Ay, señora, aparte de chismosos, porfío, explícame eso, ¿cómo es eso que los boxes se chupan? Mi loco, yo escuché a la mujer tuya cuando le decía al compadre Quítate los boxes pa' chupátelo ¡Gracias!